Este fin de semana las alarmas en el medio del espectáculo se encendieron luego de que se diera a conocer que Ricardo González Cepillín había sido ingresado de emergencia a un hospital de la zona de satélite por un fuerte dolor en la columna vertebral. Su hijo Ricardo González Cepi fue quien compartió la noticia a través de sus redes sociales y así explicó aventaneando lo que le sucedió a su papá. Bajando las escaleras de su casa, este casi se cae, siente uno, o sea, como le dicen coloquialmente, trastabilló, como es muy ágil alcanzó a agarrarse el barandal y se detuvo y ahí le vino un piquete muy duro en su espalda, baja, se siente en el sofá y le empieza a crecer más el dolor. Y durante la tarde a la noche me dijo, sabes que ya no aguanto, mejor llévenme al hospital. Y pues ya no nos dejaron salir. Trae una como manchita en medio de la espalda y no sabemos si es nervio o médula. La preocupación por la salud del payasito más famoso de la tele se suma a incertidumbre que ha generado este imprevisto en la economía de su familia e incluso han solicitado apoyo económico a amigos y seguidores. Empezamos una gira de despedida de mi papá. Viene lo de la pandemia y tenemos un año sin trabajar y luego viene esto. Pues no, no nos lo esperábamos. Y le agradezco mucho a todos los artistas, a Angélica Valle, a Graciela Arámbula, a Cuno Becker y muchos, muchos influencers, youtubers que nos están apoyando en estos momentos. Porque no sabemos qué sigue de esto. Si necesita terapia, rehabilitación, el seguro de gastos médicos lo había aumentado, subió el deducible por la cuestión de los altos pagos que se tiene que pagar. Y más cuando tienes una edad de 75 años, año con año va subiendo los gastos médicos. Entonces, pues eso es todo un problema. Todo lo económico es lo principal en esta preocupación, aparte de la salud y todo, pues mi papá se preocupa también por eso. Cepillín fue intervenido quirúrgicamente la tarde de este domingo y su inseparable esposa, doña Aide Guajardo, no se ha separado ni un instante de su marido. Mis hermanos y yo dijimos, no, pues nos quedamos uno u otro con él y ella no nos dejó. Dijo, no, yo me quedo. Entonces, pues ahora sí que ella manda y nos fuimos. Y aquí estamos a primera hora viéndolo, porque con esto de la pandemia no puede haber más de una persona con él en el cuarto, aunque no sea terapia intensiva por el tema de la pandemia. Y ya no está tan joven. Los que nos quedaron en la pandemia. Porque él salió con un dolor muy, muy fuerte. O sea, él no daba crédito el dolor que sentía. Se quejaba mucho. Le aplicaron los medicamentos y pudo dormir como cuatro horas. ¿Cómo pagarán este tipo de intervención y la hospitalización, Ricardo? Mi papá, gracias a Dios, tiene muchos años con seguro de gastos médicos. O sea, los problemas vienen cuando empiezas a dejar de generar por una pandemia. Mi mamá hizo ahí sus movimientos para que en su trimestre pagar no tan alto y a lo mejor pagar menos deducible. Entonces ahí es donde viene todo un despapaya. Él tiene un seguro de gastos médicos y no sé cantidades ni nada. Pero todo ahora con el movimiento que inició Angélica, yo proporciono una cuenta directa de mi papá. Por el tiempo que no ha trabajado y ahora por el tiempo que no sabemos o si vuelve a trabajar por esta situación, rehabilitación, terapia, él es un guerrero, él va a querer regresar porque lo conozco. Él debería estar festejando su 50 aniversario y no en una cama. Entonces se nos juntó la pandemia y ahora esto, pues sí se siente muy feo. El ventaneo nunca termina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás nuestros programas del día. Completitos. Notas del día y contenido especial para ti. No puedes dejar de visitar nuestra lista de contenidos exclusivos. Dale like, suscríbete y forma parte de nuestra comunidad ventanera.